Pues esperar a que la universidad resuelva, tampoco puede juzgar si no tiene elementos. No es el mátalos en caliente, o mátalos y luego averiguas. Nada más porque es Sheridan y porque es todo este grupo conservador, como si tuviesen mucha autoridad moral. Siempre lo dije, en estos casos aplica la frase bíblica, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque hablando de plagios, ¡ay! No me quiero meter en esas honduras. Pero de eso, miren, callan, porque son muy hipócritas los conservadores. Esa es su doctrina. La única doctrina que tienen es la hipocresía. Entonces, vieron la posibilidad de lanzarse en contra de la ministra, porque la ministra ha estado apoyando las reformas que tienen que ver con la transformación del país. Y no es nada más golpear a la ministra. Es golpear a quien, ya saben quién. Todo es así. Todo lo piensan de esa manera. Están muy molestos, porque era como la casta divina o la casta adorada. La oligarquía con sus achichincles, sus voceros, sus intelectuales alcahuetes. Y están muy molestos con nosotros. Pero el otro día estaba lloviendo del país. Mandaron un reportaje. También se encargó, yo creo que está en el video, para que vean hasta dónde llegan. O sea, también igual. Es en el país internacional. Alguien quiso, mandan una nota. Los corresponsales que también. Yo recuerdo a los corresponsales de la prensa extranjera en el 2006 como tapetes de quienes hicieron el fraude en contra de nosotros. Pero con saña. Hablo de corresponsales extranjeros, de los diarios más famosos. El maltrato hacia nosotros. Bueno, me acuerdo que no sé si el 6 o en el 12 un editorial del país o borrador un lastre. Y siguen. Ya les explicaba de que Los Ángeles está y mandó a reporteros para ver qué estaba sucediendo en México. porque habían cosas que no los convencía y los reporteros pues lo que encontraron es que la gente nos apoya. Sin embargo, los corresponsales extranjeros pues teniendo como fuente al financiero al reforma al universal Aguilar Camín a Jorge Castañeda a el de la empresa inmobiliaria de los departamentos departamentos más lujosos Lore de Mola pero acaba de pasar esto hace una semana de sí el reportero dice que envió este su nota y que una traducción mal donde editan en el periódico nada más que es increíble porque lo que le agregan ¿cómo va a ser la traducción mal? Miren en su versión en inglés de su artículo sobre el proceso de García Luna insertaron una mentira absoluta que AMLO quiere cambiar la constitución para reelegirse no tenía nada que ver pues entonces el 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 que escribió la nota contesta diciendo que eso es producto de una mala traducción pues este sí es que muchos de ellos los trataban como príncipes a los corresponsales había como una sección aquí ¿no? comunicación social de la presencia prensa extranjera y ¿tú tienes esa sección? ya no ya no igual pero ve pensando ¿no? aunque sea café y chocolate o traductores sí pero en fin a ver vamos con las compañeras gracias 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 Gracias.